¿Saben un montón de capitales del mundo que se gastan en una taza? Uy, mierda Y a su morra, le puede poner música Dile que se siente a los santones ¿Sienta? Sí, enséñale la chucha para que se siente Coco Siéntate cariño Muy bien, Coco, muy bien A ver qué guapísima está mi niña Pero guapa, guapa, guapa Paseo un poquito con ella Vámonos un poquito más abajo que no me dé el sol de frente Y ahora ahí le vuelves a hacer lo mismo, ¿vale? Ven, Coco ¿Qué quiere chuche? ¿Verdad, hija? La tira para que le dé una chuche Muy bien, Coco Venga, vamos Que te huela la mano Toma, Coco Y ahora quítale la correa y enséñale una chuche entera Y te la llevas corriendo, ¿vale? No tengo entera Bueno, pues le enseña y que se lo pone en la boquita para que vaya detrás de ti Coco, ven Como todos los que tienen hijos que se equivocan con los nombres Coco, toma Coco, está aquí hablando con mi alzana Paseo ¿Copito? Toma, toma Toma Ella quiere estar con los demás Pero vamos a ver que se junta